¿Qué tengo que hacer allí para reflejar lo que me estás diciendo? Poner un registro, o sea, una clase de registro o algo así Ajá, ¿en qué tendría esa clase de registro? Estaría vinculado con autobús, ruta y vinculado también con autobús No tiene sentido, porque ya tienes aquí, o sea, tú dices poner aquí registro ¿Sí? Y vincular aquí, y vincular aquí ¿Cuánta multiplicidad? ¿Un autobús tiene? Un registro ¿Y un registro cuántos autobuses tiene? Uno Múltiples Sí, uno ¿Y de este lado qué hay? Las cuentas es muy complicado No, pero otra O sea Dime No, bueno, la ruta ya se cumple, pero por lo menos fecha inicio sería T1 Sí, fecha fin, T2 Si hay un autobús, tiene una ruta en ese tiempo, fecha en T1 y T2 Claro Después, el mismo autobús tiene otra ruta ¿En qué tiempo? De T2, T3, inicio y fin Exacto Yo lo que estaba planteando es que con una sola instancia de esto Ustedes no pueden representar que en dos periodos de tiempos distintos el autobús cubrió la misma ruta Necesitan dos instancias Necesitan la primera instancia asociada a la ruta X Que se cubrió desde T1 hasta T2 Luego viene una tercera instancia ¿Se dan cuenta? Asociada a la ruta Y que dice que fue desde T2 hasta T3 ¿Ok? Y luego viene una cuarta instancia que dice que se cubrió desde T3 hasta T4 Entonces lo que vamos a tener en realidad entre autobús y ruta Si queremos representar esta situación Son tres instancias Autobús Ruta 1 Autobús Ruta 2 Autobús Ruta 3 O sea, ojo, esto es estructural Estas son clases Estas son ya instancias Que tengo ¿Si? Si alguien no entiende lo de las instancias Mejoramos el dibujo un poco ¿Se acuerdan? No, esto no entiendo así bien O sea, autobús tendrías que una lista de autobús ruta Voy a poner esto Ya estamos de acuerdo y te explico eso ¿Si? Y quiero antes de continuar Ya voy para lo que me estás diciendo Quiero plantear algo No se compliquen la vida más de la cuenta ¿Ok? Cuando empiezan a tener esas relaciones muy retorcidas Muy dobles, muy triples En el 99% de los casos hay una forma simple de resolver Merecible Ahora sí Planteame No, es que no entendía muy bien la relación entre autobús y autobús ¿O sea, autobús tenía una lista de autobús ruta? Exactamente Voy a borrar aquí Y voy a explicar un poquito mejor lo de las instancias Para que lo tengan quizá Profesor, lo que trataba yo de decir ahorita era por decir que cada fecha inicio y fin Fuese representado por decir por una clase de bloques por decir Entonces, autobús ruta ¿Cuántos bloques tiene? Era lo que decía, como una multiplicidad Si tienes seis bloques, es decir, ocurrió esa ruta durante seis periodos de tiempo Claro, pero en esos seis periodos de tiempo Es decir, que están las fechas en las que empezaste Por supuesto Bloque O sea, bloque es como otra clase ¿Se me explica? Sí, 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 sí O sea, estarías poniendo bloque ¿Bien? Y aquí estarías poniendo una relación Vamos a hacerlo Y ya voy Quiero cerrar aquí Ya voy a la distancia Estaríamos poniendo aquí Vamos a voltar acá Estaríamos poniendo Es decir, bloque Todavía no tenemos nombre Esa clase Y tú dices Esta no tiene las fechas Las fechas no van aquí No, sí van ahí Es lo que decía Cada uno que tiene una fecha inicio Y una fecha final Por eso es un bloque O sea, la palabra loca me vino a la cabeza Porque dibujamos un cuadrito ¿Sí? Que no sabe y está en nada Entonces bloque tiene fecha inicio Y tiene fecha final ¿Sí? Entonces la relación autobús-ruta ¿Cuántos bloques puede tener? En bloques Pero aquí lo tienes Ahí lo tienes O sea Si quieres llamar a estos bloques En vez de autobús-ruta Llámalo bloque en vez de autobús-ruta ¿Ok? Ok Es decir Bloque va a componer Va a componer a autobús-ruta O sea Autobús-ruta va a estar compuesta por bloques Era lo que trataba Vamos a lo de la distancia Porque me parece que eso también puede aclarar esta cuestión Ok Miren Yo voy a hacer un dibujito muy simple de este lado Y quiero que lo entiendan Recuerden Esto es un diagrama estructural Aquí yo no estoy diciendo No estoy refiriendo a autobuses particulares Ni a rutas particulares Ni a relaciones particulares Estoy diciendo En la estructura que existe aquí Es esta ¿Ok? Luego yo instancio O sea Luego yo voy a tener objetos de tipo autobús ¿Cuántos? Muchos Objetos de tipo ruta ¿Cuántos? Muchos Y relaciones entre autobús y ruta Voy a tener ¿Cuántas? Muchas ¿Ok? Entonces por ejemplo Imagínense una situación En la que tenemos Un autobús A Y un autobús B ¿Ok? Esto es autobús O sea Esta es la clase Autobús Y estas son las instancias De tipo autobús Podríamos usar la notación de objeto Que también la hay en un diagrama de clase Pero este dibujito quizás es más claro ¿Cuántas rutas voy a tener? Ahí tengo la clase Ruta La definición de una ruta Esta que está aquí Pero aquí abajo Resulta y pasa que voy a tener la ruta X La ruta Y Y la ruta Z Bien Tengo tres rutas Ahora Allí no estoy representando La relación que existe Entre autobuses Y rutas Ni en que fecha Comienza A un autobús A cruzar una ruta Y en que fecha Termina de cruzar esa ruta ¿Si? Para yo hacer eso Si sigo esta estructura Que tengo aquí De tener una relación Muchos a muchos Primero La relación Muchos a muchos ¿Qué me está diciendo? Si nos olvidamos de Esto que está aquí La relación Muchos a muchos Nos está diciendo Que un autobús Puede tener muchas rutas O sea A lo largo de su vida El autobús A El autobús A Puede Recorrer La ruta X Puede recorrer La ruta ¿Si? ¿Ok? A lo largo de su vida El autobús B Puede recorrer La ruta X Y puede recorrer La ruta Z ¿Se acuerdan Cómo se implementaba esto? ¿Cuál era la implementación? ¿Cuál era? ¿Qué tenía autobús? Tenía varias rutas Una lista Una lista No sé lo que puede ser Para Para Meter varias rutas Exacto Tenía una lista De Rutas La cámara 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 Esa es la troma De que escriban Anécdotas De la gente Pasando Hablando De esquivar La cámara Que en este momento Está apuntando A la cámara O sea Aquí teníamos Miren Autobús Lo voy a escribir aquí Autobús Tenía una lista ¿De qué? De rutas Esa era una forma Pero si usábamos La clase intermedia Tenía una lista De autobús Rutas No sé Vamos a llamarla AER Autobús Rutas Luego teníamos La clase Autobús Ruta No, esa es la intermedia No hemos dicho Nada de fecha Todavía Ya vamos para allá Una referencia A rutas De autobús Estamos de acuerdo Exactamente Tiene una referencia A autobús A autobús La voy a llamar A Y tiene una referencia A Ruta La voy a llamar R Estamos de acuerdo Y luego teníamos Aquí La clase Ruta Que tiene Una lista De autobús Ruta también Y bueno Y bueno Me quedé sin espacio Autobús Ruta ¿Estamos de acuerdo? Sí O sea Esta es Ruta Es la definición De la clase Esta es la definición De la clase Y esta es la definición De esa clase intermedia Que por ahora no se ve Que hace la magia de la relación A y B Son instancias De la primera Hicimos new La creamos Aquí está X y Z Son instancias De la tercera Que está allá Hicimos new La creamos También Entonces para yo implementar El hecho de que existe Una relación Entre el autobús A Y el autobús X Necesito una instancia De qué? De autobús Ruta Exactamente O sea Aquí en el medio Yo voy a poner Autobús Ruta Ok? Y por cada relación Que tengo Voy a poner una instancia O sea Aquí Voy a poner Autobús Ruta 1 Para darle un nombre Bien? Aquí Voy a poner Autobús Ruta 2 Aquí voy a poner Autobús Ruta 3 Estas son instancias Aquí voy a poner Autobús Ruta 4 Ok? Entonces aquí lo que tengo Es un conjunto De instancias De tipo autobús Eso lo entendí Pero suponando La ruta AX Puede volver a existir En otro tiempo Cierto? Voy para allá Déjame Déjame seguir Un poco leyendo lo que Si? O sea Lo que necesito Miren Necesito que estos Conceptos Realmente Estén claros Si ustedes no Digieren esto bien Tienen problemas Tienen problemas Y tienen que resolverlos Ok? No podemos seguir Si no lo digieren Ya voy para allá Las múltiples veces Que puede cubrir un autobús Una nota en cuestión Estamos claros Con lo de las instancias Ahora Si yo por ejemplo Quiero saber En que fechas Se cubrió Un autobús particular Una ruta particular Ya estamos claros Que la fecha No la puedo poner Ni en autobús Ni en ruta Las fechas Van Aquí Ok? Yo voy a poner Date F1 Date F2 Ok? Inicio aquí ¿Qué quiere decir eso? Que para cada instancia Aquí De autobús Ruta Vamos a tener Realmente no tengo espacio Ahí para representarla Pero vamos a tener Lo que voy a poner acá Un valor De una fecha O sea Estoy diciendo que A cubrió la ruta X Entre El primero De enero Del 2000 Vamos a poner 2009 2009 Hasta El primero De febrero Del 2010 Estamos de acuerdo Y así para cada uno De esas instancias Intermedias de autobús Ruta Va a tener Su propia ruta Intermedia Entonces supongamos Supongamos Que el autobús A Cubrió Entre estas fechas La ruta X Y después lo pasamos A la ruta Y ¿Entre qué fecha? Bueno Entre Siguiendo la secuencia El primero Del 2 Del 10 Ok? Y entre El primero Del 6 Del 10 ¿Ok? Y ahora les digo Que el autobús A Va a volver A cubrir La ruta X ¿Qué necesito? Otra instancia Que igualito Está asociada No hay ningún problema En hacer esto ¿Eh? Pero tiene La ruta Entre autobús A Y autobús X ¿No? Me voy a Estoy quedando Corto despacio Voy a llamarla AR5 Para seguir la secuencia AR5 Y Va a tener Como fechas Entre el Primero Del 6 Del 2010 Hasta El primero Mr. El primero le zeñito Lo Lo Mein Lo 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 Lo